Y gloria al Rey de Reyes, al Señor de Señor Jesucristo, viva, viva Cristo Rey. ¿Qué tal? ¿Qué os son más amigos? Les habla el Padre Pedro Núñez. Bienvenidos a este su programa, Conozca Primero su Fe Católica. Tenemos hoy un programa muy interesante y pues ya de paso a todos ustedes, especialmente en Estados Unidos y aquellos que celebran el Día de Acción de Gracias, pues muchísimas felicidades que de verdad lo esencial de esta celebración de Acción de Gracias sea darle gracias a Dios, darle gracias a Jesucristo. Y hacerlo en familia, qué bonito, ¿verdad que sí? Hoy tenemos pues muchísimas preguntas que compartir con ustedes, respuestas, gracias por sus cartas, sus correos electrónicos, sus llamadas. Ustedes son los que hacen posible este programa. Pero sin más, por el momento vamos a ponernos en la presencia del Señor. Hermano, hermana, vamos a orar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre amantísimo, Padre misericordioso. Queremos darte gracias, Señor. Queremos darte gracias por la posibilidad de conocerte. Queremos darte gracias por la posibilidad de amarte, Señor. Queremos darte gracias por la gracia que Tú nos das, la fuerza, la fuerza, el poder que viene de Tu Espíritu Santo, para que Tú más y más ocupes el lugar prioritario de nuestra vida, Señor. Padre santo, gracias, oh Dios. Te pedimos, Señor, en este santo día, que nos enseñes, oh Dios, queremos amarte a Ti con las mismas fuerzas, con la misma totalidad con que te amó nuestra Santísima Madre, la Siempre Virgen María, cuya fiesta estamos celebrando en estos días, la fiesta de la presentación de María Santísima. Gracias, Padre, porque tenemos mamá. Gracias, Padre, porque ella es nuestro ejemplo de vida, para poder imitar a ese que es vida, que es Jesucristo. Gracias, Padre, porque ella nos enseña a ser, en el nombre de Cristo Jesús, luz para aquellos que están en la oscuridad. Gracias, Padre, porque ella nos enseña, no solamente a tener a Jesús en el corazón, pero a dar a Jesús con fuerza, con poder, con fe. Y no solamente a aquellos que están lejos de nosotros, pero a los más difíciles, muchas veces, que son los que están más cerca, los miembros de nuestra familia. Y por eso es que Jesús dice, nadie es profeta en su propia tierra. Y sin embargo, María, lo primero que hace es dar a Jesús a su prima Isabel. Y al dar a Jesús a su prima Isabel, la llena de lo que ella tiene. Y lo que ella tiene, Padre Santo, lo que María tiene es Espíritu Santo. Amor puro tuyo, Señor. Y eso es lo que ella es capaz de dar a su prima Isabel. Tanto así que dice la palabra de Dios, que no solamente Isabel se llena del Espíritu Santo, pero el niño que está en su vientre, Juan el Bautista, salta en el vientre de María de Gozo. ¡Qué hermoso sería, Padre Santo! Si nosotros, que nos llamamos cristianos, al igual que nuestra Santísima Madre, pudiéramos dar a Jesús a otras personas. Comenzando con nuestras propias familias. Que nosotros, mi Dios, pudiéramos dar fuerza, amor, presencia del Espíritu Santo, poder de Dios. Aquellas personas que tal vez andan vacíos en estos momentos, en nuestros hogares, que andan sin rumbo, sin dirección en nuestros hogares. Que pudiéramos llenarlos del Espíritu Santo tuyo, Señor. Que pudiéramos saciarlos del amor puro tuyo, Señor. Amor que le tienes a tu Hijo, amor que tu Hijo te tiene a ti. Ese amor poderoso, patente, infinito, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el Espíritu Santo. Llénanos, oh Dios Padre Santo, de la plenitud de tu Espíritu Santo, como llenaste a María Santísima. Y que al igual que ella, podamos dar Espíritu Santo, amor puro de Dios a la humanidad completa. Comenzando con aquellos que están más cerca de nosotros. Entonces el mundo un día saltará de gozo. Y llénos de la presencia de Cristo Jesús, todo ser humano, proclamará que Cristo vive. Aleluya. Y que Él es el Señor. Así sea mi Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Damos gracias, hermanas y hermanas, por todos ustedes que nos mandan sus intenciones de oración. Sigifredo de México pide oración por la conversión de Adriana, que el Señor la bendiga. Y que a través tuyo, mi hijo, pues ella pueda seguir tus pasos y tu ejemplo. Y optar por caminar en el camino que es el que da vida, que es Cristo Jesús el Señor. Consuela de Brooklyn pide por discernimiento, sabiduría y don de palabra para ella. Pues que Dios te bendiga con esos dones. Guadalupe de California pide por sus hijos, Emanuel, Juan Luis y Judit por la familia Montenegro. Felicita al padre por su programa. Muchísimas gracias, mi hija. Que Dios te bendiga en abundancia. Tu familia también. Irma de New York pide oración por todos los padres hispanos que no tienen documentos. Están muy preocupados con las leyes migratorias de Estados Unidos. Que haya paz en los corazones de todos y que sea lo mejor para todos. Y estamos orando mucho por estas situaciones y por soluciones que sean de acuerdo a la voluntad de Dios. Y pedimos también, quiero hacer un paréntesis, por todavía los hermanos en Puerto Rico que están teniendo dificultades y problemas increíbles después de tanto tiempo. Pero estos dos huracanes realmente han hecho tanto, tanto daño al país. Y también México que ha sufrido tanto. Y todos nuestros países de América Latina que necesitan oraciones, pues nuestras oraciones están con todos ustedes. San Juana de Texas pide oración por su hija, por sus hijos, por Marisela, Lourdes, Sergio, José Omar, Juan Rubén y Sonia. Además, por la familia Murillo, Dios dado, que el Señor los bendiga a todos en abundancia. Y también pedimos por todos aquellos que solicitan oración a través de la página de este servidor en Facebook que el Señor supla todas y cada una de sus necesidades en abundancia. Bendito sea Dios. Como estaba diciendo, en estos días la iglesia está de plácemes, está de manteles largos. Estamos celebrando la fiesta de la presentación de nuestra Santísima Madre María. Esto es una tradición milenaria. Realmente se puede encontrar en el Proto Evangelio de Santiago. Y pues no es un escrito que está incluido en la Santa Biblia. Pero, sin embargo, hay cosas que son históricas y que son relevantes, que son importantes. Y en este caso, pues se habla acerca de que Joaquín y Ana presentaron a la niña María en el templo cuando era muy jovencita. Y la razón por la cual hicieron es porque en el tiempo de Jesús, y antes del tiempo de Jesús, de acuerdo a la cultura judía, la mamá y el papá, la mamá y el papá, que no podían tener hijos, eran mal vistos por la sociedad, particularmente la mujer. La mujer que era estéril era considerada muy mal vista por la sociedad, más aún se pensaba que era maldita de Dios. Y no era anormal que los padres en esta situación, o los esposos en esta situación, mejor dicho, no pidieran a Dios por una criatura. Y que al mismo tiempo, en esa oración, dijeran que le iba a consagrar al hijo, a la hija, al servicio del Señor. Eso pasa, por ejemplo, en el primer libro de Samuel, capítulo 1, el versículo 20 y 28, si vamos aquí, la palabra de Dios nos habla de Ana, la mamá de Samuel, ¿se acuerdan? En el Antiguo Testamento. Y dice la palabra de Dios que Ana finalmente dio a luz, ella había pedido mucho por un hijo. Ella no podía tener hijos, y sin embargo, Dios le hace el milagro. Y puede tener un hijo. Y le pone el nombre de Samuel, pues decía, se lo pedía a Yahvé. Eso es lo que significa el nombre de Samuel, se lo pedí a Yahvé. ¿Y qué es lo que hace Ana? Lo entrega al templo, para que lo eduquen en el templo y para que sea un servidor del Señor. Y dice, yo ahora se lo cedo a Yahvé, es decir, se lo cedo a Dios por el resto de sus días. Él será donado a Yahvé. Así fue como se quedó Samuel al servicio de Dios. ¡Qué hermoso! Es cierto. Si vamos nosotros entonces al Evangelio de San Lucas, capítulo 2, vemos como definitivamente, y sin dudar mucho, había mujeres que vivían como una comunidad religiosa en el templo, y que día tras día, de día y de noche, oraban y hacían actos de misericordia. Entre ellas estaba una mujer que se llamaba Ana, imagínense, también se llamaba, igual que la mamá de Samuel. Y dice la palabra de Dios en Lucas, capítulo 2, versículos 36 al 37, que había también una profetisa muy anciana llamada Ana, hija de Fanuel de la tribu de Aser. Casada cuando joven, había quedado viuda después de siete años. Hacía ya 84 años que servía a Dios día y noche en el templo, con oraciones y con ayunos, y no se apartaba del templo. Entonces, eran personas que se dedicaban a Dios. Y muchas de estas personas dedicadas a Dios eran porque sus papás les habían traído al templo, se las habían ofrecido a Dios para que sirvieran a Dios. Y de esa forma, ellos ya se sentían bendecidos por Dios porque podían tener una criatura. De acuerdo a esta tradición, eso fue lo que hicieron Joaquín y Ana, trajeron a su criatura, trajeron a María Santísima al templo, hasta después de la edad en que ella se desposó de José. Pero el caso es que en este tiempo, yo estoy convencido que María crece en santidad, más aún todavía. Crece en conocimiento de Dios cada vez más. Y crece en un deseo de vivir completo, totalmente, para Dios, para servir a Dios. Y es por eso que María es tan especial, porque su vida fue una vida dedicada a Dios. Aquí está la sierva del Señor, haz conmigo lo que tú quieras, le dice María al Señor. Y qué hermoso que tú y yo podamos tomar la misma decisión de María. Seguir el ejemplo de María, hacer como María y decirle en este día al Señor Jesús, Señor, todo tuyo. Decirle a Dios, Señor, yo quiero vivir para ti, yo quiero consagrarme a ti, yo quiero ponerte a ti como prioridad en mi vida. Y qué hermoso si nosotros, pues al igual que María, podamos dar a Jesús, particularmente a aquellas personas que más necesitan de Dios y muy particularmente a aquellas personas de nuestras familias que necesitan un poquito más de ese toque maravilloso del amor de Dios que es el Espíritu Santo. Qué hermoso que ustedes le enseñen a sus hijos el ejemplo de María. Y que a través de sus vidas consagradas para Dios, que sus hijos un día también puedan consagrar sus vidas total y completamente a Dios. Y decirle al Señor, como dijo María, todo tuyo, toda tuya, todo tuyo, Señor, en este día y para siempre. Yo quiero vivir para ti, yo quiero amarte a ti por encima de todo. Yo quiero, mi Dios, con tu gracia y poder, día a día, estar dispuesto, estar dispuesta a ser tu santa voluntad. Qué diferente sería el mundo en que vivimos, hermanos, si nosotros tuviéramos esa disposición de María Santísima. Ella que fue presentada al templo, pero tú también fuiste presentado. Tú también fuiste presentada a Dios y particularmente en tu bautismo. Cuando fuiste sellado o sellada con la fuerza y el poder del Espíritu Santo, con la vida de Dios y te convertiste en templo de Dios, en templo del Espíritu Santo. Dios habita en ti, Dios está contigo. Qué hermoso si al igual que nuestra Santísima Madre pudiéramos nosotros dar a Dios. Porque uno da de lo que uno tiene y si tenemos a Dios, qué hermoso poderlo dar como María a manos llenas. Que así sea, bendito sea Dios. Hermanas y hermanos, para que nos llamen, el número telefónico es el 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Vamos a una pequeña pausa, pero no se vayan, quédense con nosotros. Hermanas y hermanos, bienvenidos a este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica, soy el padre Pedro Núñez. Tenemos a Ricardo, vía telefónica, desde Florida. Ricardo, ¿me escuchas? Sí, lo escucho, padre. El Señor te bendice, mi hijo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, padre. Gracias a Dios. Qué bueno. Adelante con tu pregunta, por favor. Si algunos sacerdotes dicen que los niños pueden estar festejando el Halloween y que no hay ningún problema con eso, y otros sacerdotes dicen lo contrario, ¿no podría usted decir cuál es lo correcto, padre? Bueno, muchísimas gracias, Ricardo, muy agradecido. De que pueden, pueden. Ahora, de que deben es otra cosa. ¿Qué se celebra en Halloween? Me pregunto. ¿Qué se celebra en Halloween? Es decir, aquí en Estados Unidos es una tradición, yo diría, poco nociva, porque, pues, es la fiesta de los niños para salir a buscar confites, dulces, etc., ¿no? Pero tenemos que tener mucho cuidado porque las raíces no son nada buenas. La razón del Halloween no es nada, no es nada bueno, nada positivo, nada que ver con Dios. Es la noche de las brujas, es la noche de los espantos, de los fantasmas, es la noche en que, pues, se celebra, entre otras cosas, los satánicos celebran el cumpleaños de Satanás, ¿sabían ustedes eso? Entonces, eso de bueno no tiene nada, de santo no tiene nada. Es una tradición celta hace muchísimo tiempo atrás que poco a poco se fue introduciendo, particularmente en este país, y como lo que aquí se pone de moda, se pone de moda en el mundo entero, desafortunadamente, o afortunadamente, depende si es malo o bueno, pues, en muchos de nuestros países de América Latina se celebra también el día de Halloween. Y la pregunta que yo me hago es, ¿y qué es lo que celebramos? ¿Qué es lo que celebramos? ¿Cuál es el meollo de la celebración? ¿Cuál es la razón de la celebración? Porque si hacemos cosas sin saber lo que estamos haciendo, o si hacemos cosas simplemente porque todo el mundo lo hace, entonces estamos muy mal, porque para eso Dios nos ha dado entendimiento, nos ha dado un cerebro, nos ha dado la posibilidad de discernir sabiamente lo que es correcto y lo que no es correcto. Yo recuerdo la última parroquia que yo tuve antes de dedicarme por completo a trabajar en los medios de comunicación y dar conferencias en diferentes partes. La iglesia que yo tenía, San Vicente de Paula, en Nuevo Díaz, la casa de ustedes, yo tenía cuatro o cinco iglesias satánicas alrededor. Y la noche de Halloween era una noche grande. ¿Y qué hacían esta gente? Pues, tenían unas mesas largas esa noche en que celebraban el cumpleaños de Satanás. Y ahí, pues, las hostias consagradas, porque ellos, aunque son satánicos, ellos creen en la real presencia de Jesús en la Eucaristía, las hostias que ellos se robaban consagradas las ponían sobre la mesa. Y esto lo sé porque personas muy allegadas a ellos participaban de esos cultos hasta que lo dejaron y comenzaron a abrazar a Jesús y la fe en Jesucristo. Pero el caso es que en una mesa larga ponían las hostias consagradas. ¿Y saben lo que hacían? Para ofender a Dios, para lastimar a Dios, pensaban ellos, se orinaban sobre esas hostias, se defecaban sobre esas hostias y tenían orgías sobre esas hostias. Se puede decir, no, pero no hay nada malo en pedir candies, pedir caramelos, pedir confites. Sí, pero tenemos que preguntarnos de dónde viene esa celebración. ¿Y qué le estamos enseñando a nuestros hijos a través de esa celebración? Muchos de los hermanos sacerdotes que están a favor de ese tipo de celebración fueron niños en algún momento que también pidieron confites y dulces y caramelos el día de Halloween. Pero desafortunadamente, ¿por qué lo hacían? Porque sus padres no le enseñaron la diferencia. Y crecieron pensando que estaba bien. Pero el que pensemos que algo está bien, si no hacemos un poquito de estudio, pues tal vez cometamos un error muy grande. Y no solamente nos lastimemos como adultos, pero más aún vamos a lastimar a los niños que siguen nuestro ejemplo en nuestras enseñanzas y siguen los pasos de los mayores. Mucho cuidado con eso, por favor. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. ¿Alguna pregunta? Adelante, por favor. Padre Pedro, he escuchado que el hecho de tener dos papas, uno de ellos en mérito, es un tiempo especial de gracia de Dios. ¿Podría ampliarnos al respecto? Gracias. Mélida, viuda de Maradiaga, desde Honduras. Mélida, muchísimas gracias. Muy interesante tu pregunta. Primero que todo, quiero que quede bien, bien, bien claro que actualmente tenemos solo un papa en vigencia. Y ese es el papa Francisco. No hay dos papas, como bien tú lo has dicho. El otro es un papa emérito, el papa Benedicto XVI. Es decir, él es retirado. Él no tiene autoridad ninguna como vicario de Cristo. La autoridad máxima de la Iglesia Católica, la autoridad visible de la Iglesia Católica, yace en la persona del único papa que tenemos en la actualidad, que es el papa Francisco. Ahora, por otra parte, el tener un papa emérito es una gran, tremendísima gracia. Sí, porque el papa puede consultar, y de hecho lo hace, al papa Benedicto XVI, preguntarle sobre cuestiones de la Iglesia, cuestiones en relación al mundo en que vivimos. Y el papa, acuérdense, no solamente tiene que preocuparse del bienestar de la Iglesia, tiene que preocuparse del bienestar del mundo en su totalidad. Es responsabilidad de él. En última instancia, ¿por qué? Porque él es el líder religioso más importante del mundo. Nos guste o no nos guste, él es, él es. Yo recuerdo que aquí en Nuevo Níaz, en Nuevo Níaz, la casa de ustedes, estamos en Birmingham, Alabama, en Nuevo Níaz, hubo un tiempo, no hace mucho tiempo atrás, en que había cuatro arzobispos. El arzobispo en vigencia, y tres arzobispos eméritos o retirados. Y yo recuerdo que el arzobispo, que todavía es hoy día arzobispo de Nuevo Níaz, él decía, yo soy un hombre bendecido, porque yo tengo el privilegio, tengo la bendición de poder consultar con estos tres hombres de Dios, que fueron en su tiempo arzobispos de Nuevo Níaz, y de recibir consejos de parte de ellos. Entonces, qué hermoso que hayan personas tan allegadas a la Iglesia, y personas que han dedicado su vida al servicio de la Iglesia, que puedan aconsejar a la persona que está en autoridad en el momento. En este caso, pues es un momento de gracia para la Iglesia, y particularmente para el Papa, que pueda recibir consejos del Papa Emérito Benedicto XVI. Las consultas que le puede hacer al Papa Emérito, no lo obligan, por supuesto, a tomar las decisiones, según los consejos del Papa Emérito. Pero las decisiones finales, al fin y al cabo, quien las toma es el Papa en vigencia, que es el Papa Francisco. Muchísimas gracias por tu pregunta, muy interesante. Tenemos estos momentos, un correo electrónico, una pregunta adelante, por favor. Padre Pedro, ¿Por qué nosotros los católicos no creemos en Mahoma? Saludos, Francisco, de Guanajuato, México. Francisco, ¿por qué no creemos en Mickey Mouse? Yo no sé. Es decir, con perdón a los hermanos musulmanes, nada que ver una cosa con la otra, pero la respuesta es obvia, hermano. Primero que todo, creemos que el único que nos salva es Jesucristo, no hay salvación fuera de Jesús, y eso lo vemos en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, versículo 10 al 12, la palabra de Dios dice así, fíjense, dice lo siguiente, de nuevo, Hechos de los Apóstoles, el capítulo 4, dice la palabra de Dios, Él es, hablando de Jesús, Él es la piedra que ustedes, sus constructores, despreciaron, y que se ha convertido en la piedra angular. Si bien es cierto, que el apóstol Pedro, llamado Simón Barjona, Jesús lo elige, lo escoge, y le da un nombre nuevo, porque tiene una misión nueva, que es ser pescador de hombres, y le dice, tú eres Pedro, o sea, piedra firme, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, el que realmente es la piedra angular, sobre cual se edifica la iglesia, es Jesucristo. Y continúa diciendo, no hay salvación, en ningún otro, ni en Mahoma, ni en Confucio, ni en Kirchner, en ningún otro, pues bajo el cielo, no se ha dado a los hombres, ningún otro nombre, por el que podamos ser salvados. Esa es la respuesta más básica, no creemos en Mahoma, porque Mahoma nos puede salvar, Mahoma no te puede salvar, Mahoma no pagó el precio de tu salvación, en una cruz en el Calvario, Buda no pagó el precio de tu salvación, en una cruz en el Calvario, Confucio no pagó el precio de tu salvación, en una cruz en el Calvario, Jesucristo si la pagó, pagó un gran precio, hasta la última gota de su sangre, dio por amor a ti. Y Jesús, no solamente liberó unos cuantos, del pecado, de la desobediencia, de la destrucción, que trae consigo el pecado, pero Jesucristo nos ha levantado, asumiendo sobre sus espaldas, la consecuencia de todos los pecados, como dice la palabra de Dios en Isaías 53, por sus llagas hemos sido sanados, pero nos ha liberado de tal manera, que si nosotros cooperamos con Él, un día tuya y mía, va a ser la gloria, el cielo, para toda la eternidad. Y por eso Jesús, porque Él puede, porque Él es Dios, dice la palabra de Dios, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, versículo 30, que Él es Dios, y como Dios puede salvarnos, y tiene la potestad y la autoridad para salvarnos, dice lo siguiente, yo y el Padre, somos la misma cosa, Mahoma no es Dios, pero Jesucristo sí es Dios, Confusión no es Dios, Kirchner no es Dios, Buda no es Dios, pero Jesús no es Dios, y Él, y solamente Él, es el único que salva, alabado sea Jesucristo. Tenemos en estos momentos, una llamada telefónica, si no me equivoco, de Dolores de Nueva York, que está esperando, Dolores, ¿me escuchas? Sí, buenas noches padre, lo quiero mucho, el padrecito. El Señor te bendice, ¿cómo estás mija? Ay, Padrecito, pues aquí, mire, preocupada, fíjese que tengo, tengo seis meses, que yo estoy separada, de mi esposo, pero viviendo, en la misma casa. ¿Y qué pasó, Dolores? Pues, mi esposo toma mucho, ajá, entonces, pues Él, pues Él no quiere parar de tomar, y, pues decidí que, que me iba a separar de Él, pero ya que es muy difícil aquí, pues, o sea, que ya que, de irte, o de irme yo, entonces, sí, pues, este, estamos así, y Él dice que, pues me dice que va a cambiar, y va a cambiar, ¿verdad? Y, hace como, el once de octubre, mi mamá falleció, y dijo que por la memoria de mi mamá, iba a cambiar, y pues también una excusa, que tenía un dolor, pero, este, tres semanas duró, y volvió otra vez, y me dice que, yo soy la culpable, porque siempre le espera, cada día, que yo llegue a la cama, pero yo, yo no llego a la cama, porque, yo le digo que yo quiero mirar, pues, esa gran voluntad de Él, no, no más tres días, y vuelve a caer, pero los niños me dicen que, yo tengo que decirle, que se vaya de la casa, y, sí lo quiero a mi esposo, porque es buena persona en juicio, pero borracho, pues, es agresivo, regaña mucho a los niños, entonces, no sé qué hacer, padre. Primero que todo, Dolores, te felicito, porque estás buscando solución, a, a, el problema, y la solución, siempre la vamos a encontrar en Cristo Jesús, créeme, que la solución, siempre se encuentra, en Jesucristo, y qué bueno, que estás llamando acá, porque quiere decir, que estás buscando la solución, de acuerdo a la voluntad de Dios, primero que todo, quiero decirte, que, sentimos mucho la muerte de tu mami, no por ella, sino que por ti, y por las personas que ella dejó, tu familia, pero al mismo tiempo, vamos gracias a Dios por ella, porque, la muerte no es el fin, es el principio de la vida eterna, y Jesús lo ha dicho, Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá para siempre, lo segundo que quiero decirte, es que, tu esposo solo, mi hija, no va a dejar de tomar, una persona que es adicta, a una sustancia química, en este caso el alcohol, es muy difícil dejarlo, yo acabo de enterrar, hace muy poquito, a un joven de 31, 32 años, que dejó dos niñitos, a su esposa, y él decía, yo quiero dejar, yo quiero dejar, de usar esta droga, pero no podía, y desafortunadamente, pues, no buscó, tanto de Dios, como debía haberlo buscado, y no buscó tanto ayuda, como debía haberlo hecho, y él solo, no podía, es decir, es como cuando estamos en una barca, que se está hundiendo, y tratamos de echar el agua afuera, 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 pero el agua sigue entrando, 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 y llega un momento que, nos hundimos, entonces, ¿qué hacer? yo lo primero que haría, sería, si yo fuera tú, Dolores, yo lo haría con el sacerdote, de tu parroquia, y le explicaría el caso, ¿qué hacer? hay montones de agencias, que están más que dispuestas, a ayudar, a personas que están, en la situación de tu esposo, agencias católicas, agencias de, de servicio público, que tú puedes, acudir a ellas, para pedir auxilio, y personas que están, capacitadas, para lidiar, con personas, que están, en la misma situación, que está tu esposo, es importante, que tú ores, antes de hablar con el sacerdote, porque, necesitas, que el Señor, abra las puertas, y que el Señor, le dé sabiduría al sacerdote, para que sepa, cómo guiarte, para que tú puedas ir, a la agencia, adecuada, que puede ayudar, a tu esposo, yo te, te felicito, porque estás haciendo bien, es decir, no te estás, acostando con tu esposo, no estás, teniendo relación, con tu esposo, tu esposo, tiene que darse cuenta, que lo que está haciendo, es dañino, no solamente para él, pero para ti, y para tus hijos, y al acostarte con él, es como si fuera un premio, que lo estás, pues, halagando, por lo que está haciendo, y lo que él está haciendo, está muy mal hecho, no es, culpa de él, necesariamente, que él esté en esta situación, lo más probable que él no quiere estar, pero no le queda más remedio, entonces, ¿qué es lo que él hace? Te echa la culpa a ti, si él se echa la culpa a sí mismo, entonces, él tiene que darse cuenta, que él tiene que cambiar, y ha tratado, pero se da cuenta que no puede, entonces, ¿a quién le va a echar la culpa? Te la va a echar a ti, porque al fin y al cabo, pues, alguien tiene que ser, el malo de la película, y ese, pues, eres tú, entonces, está bien, no le hagas caso, pero sé proactiva, y busca ayuda, y la mejor forma, de comenzar a buscar, esa ayuda, es a través de tu parroquia, de las personas, que dan servicio, y que pueden, y que saben, qué hacer, en casos, y en situaciones como esta, no te vayas de la casa, porque esa es tu familia, ese es tu hogar, ese es tu esposo, esos son tus hijos, lucha por ellos, pero no luches solas, lucha de la mano de Cristo, mucha oración, y lucha, pues, haciendo todo lo posible, para que personas, que conocen la realidad, de tu esposo, mejor que tú, le puedan ayudar, cuenta con estas oraciones, tenemos en estos momentos, otro correo electrónico, una pregunta, adelante por favor, Padre Pedro, ¿existe la reencarnación? Mi hermano, ha sido siempre, una persona, muy cercana a Dios, sin embargo, en los últimos tiempos, he visto el cambio, en su actitud, respecto a los sacramentos, y la importancia, que da a otras prácticas, como la meditación, entre otras, y hablando, con mucha seguridad, sobre la reencarnación, inclusive, en una oportunidad, mencionó, que nuestro papá, que murió hace cinco años, se encontraba reencarnado, en su hijo, que ahora tiene tres años, él afirma, he estudiado el catolicismo, por eso sé, que existe la reencarnación, Pilar, desde Bogotá, Colombia, es decir, es una excusa muy pobre, la iglesia católica, jamás ha enseñado, ni enseña, ni enseñará, la teoría de la reencarnación, la reencarnación, es una doctrina, una creencia oriental, que nada tiene que ver, con la iglesia de Jesucristo, y lo que enseña, esa doctrina, o esa creencia, es que a través de diferentes vidas, la persona, por sus propias obras, siendo cada vez un poquito mejor, un poquito mejor, un poquito mejor, llega a ser uno con el absoluto, que es Dios, pero es lo que está pasando aquí, si nosotros decimos que, solo con nuestras propias buenas obras, podemos nosotros alcanzar el cielo, o alcanzar unidad con el absoluto, que es Dios, entonces, no necesitamos a Jesucristo, por eso, los que creen la reencarnación, no tienen que creer en Jesús, porque no necesitan de un salvador, ellos mismos, son sus propios salvadores, y eso está totalmente, en contraposición, a lo que enseña la Santa Biblia, y lo que enseña, el Señor Jesús, lo que enseña, en la iglesia católica, me parece que, si Jesucristo, nuestro Señor, le dijera algo, a tu hermano, sería lo siguiente, está tomado, del Evangelio, según San Marcos, el capítulo 17, versículo 17 y 18, perdón, Marcos capítulo 8, versículo 17 y 18, están ustedes tan cerrados, dice el Señor Jesús, que teniendo ojos, no ven, teniendo oídos, no oyen, esa es la situación, de tu hermano, en estos momentos, tiene ojos, pero no puede ver, tiene oídos, pero no quiere oír, y todo lo que le ha estudiado, del catolicismo, de nada le ha servido, ¿por qué? porque está, yendo en contraposición, de lo que enseña la fe, ¿por qué? porque de nuevo, no hay salvación fuera de Jesús, nosotros por nosotros mismos, no podemos salvarnos, yo puedo ser la persona, más excelente del mundo, pero ser, el más, terrible ateo, no quiero nada que ver con Dios, no busco a Dios para nada, blasfemo contra Dios, yo al cielo no voy a ir, yo puedo hacer, 20 mil obras de caridad, pero si mi fe no está puesta en Jesucristo, por el contrario, Dios si lo que hago es rechazar a Jesús, Dios no puede aceptarme, si yo lo rechazo, Dios no puede torcerme el brazo, si yo no quiero nada con él, entonces, tenemos oídos, pero no escuchamos, tenemos ojos, pero no vemos, la palabra de Dios, en Juan capítulo 14, versículo 6, nos dice claramente, Jesús nos habla del mismo, y nos dice, yo soy el camino, yo soy el camino, al cielo, no hay otro, yo soy la verdad, la única verdad, la reencarnación, no es verdad, perdonen ustedes que creen en ella, pero eso es mentira, de nuevo, yo no lo puedo salvar por mí mismo, yo soy la vida, Jesús es la vida, no hay otra, entonces, por el amor de Dios, dile que, vaya donde un sacerdote, y que le hable, porque él está totalmente, confundido, y la palabra de Dios, aquí para terminar, Hechos capítulo 16, versículo 31, cuando el carcelor, le pregunta, a Pablo y a Silas, que debo hacer para salvarme, no le dice, hay muchas reencarnaciones, te vas a salvar tú mismo, no, le dice, cree tú en Jesús, pon tu vida en las manos de Jesús, comienza a vivir según la voluntad de Dios, y te salvarás tú, y toda tu familia, y esa promesa es para ti hermana, para tu hermano, y para todo ser humano, hermanas y hermanos, el teléfono para que nos llame, el número telefónico, 205-271-2924, 205-271-2924, vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos, así que, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes, Gloria al Señor Jesucristo, hermanas y hermanas, bienvenidos a este segmento de su programa, conozco a primera fe católica, soy el Padre Pedro Núñez, me dijo Pablo, mi productor, que no me acercara mucho aquí, a esta parte, porque se me nota un bigote, que me parezco a Hitler, imagínense ustedes, así que, qué pena, pero bueno, trataré de no acercarme mucho, a donde está la cámara, mejor que la cámara, se acerque cuando desee, un poquito más a mí, tenemos en estos momentos, un correo electrónico, una pregunta, adelante por favor. Padre Pedro, ¿podría explicar el significado, de un pececito, que sale en medio del nombre de Jesús? Gracias Padre, bendiciones, Roger. Roger, muchísimas gracias, ese pececito, pues, ayudó a muchos cristianos, al principio de la persecución, de parte de Roma, hacia la iglesia de Jesucristo, cuando, aquella horrible persecución, que mataban a adultos, a jóvenes, a niños indiscriminadamente, simplemente porque, profesaban que Jesús es el Señor, y qué tiempos más duros, más difíciles, más dolorosos, pero al mismo tiempo, qué tiempos de tan, de tan poderosísima gracia, el poder tomar la decisión, públicamente a favor de Cristo, a pesar de las consecuencias, yo creo que, a veces, la iglesia, cuando está más cómoda, es cuando más perseguida está, porque, nos hacemos muy cómodos, como cristianos, y muchas veces, consciente o inconscientemente, comenzamos a actuar, como el mundo, que no conoce a Jesucristo, actúa, y tenemos que tener mucho cuidado, con eso hermanos, el pez, es, símbolo, de las primeras, letras, griegas, a Jesucristos, teus, ius, soter, que significa, Jesús, hijo de Dios, salvador, entonces, ellos utilizaban, el pez, para proclamar, que Jesucristo, es el hijo de Dios, y es nuestro único salvador, y así es usualmente, pues, en la tierra, con, una varita, un palito, para identificarse, como cristianos, yo, gracias a Dios, porque, si no hubiera sido por ellos, no estuviéramos aquí nosotros, gracias a Dios, por la sangre vertida, de tantos hombres y mujeres, y jóvenes y niños, que nos enseñan, que, la fe no es un juego, que la fe no es, el, vivirla, cuando me siento bien, o me siento a gusto, sino que la fe, es, un estilo de vida, y que hay que tener disciplina, y a pesar de los momentos, en que, no queremos, vivir como Jesús, nos pide, que nos recordemos, en estos momentos, que, el mismo Dios, Jesús, está en Dios, sus brazos en una cruz, para enseñarnos el camino, el camino a la gloria, es la cruz, y benditos a Dios, por nuestras cruces, porque eso nos enseña, a, tomar la decisión, más importante, de nuestra vida, o vivir en el camino del mundo, que es el camino ancho, o vivir en el camino, de Jesús, el camino de la cruz, que al fin y al cabo, es el camino del amor, tenemos en estos momentos, un correo electrónico, o una pregunta, adelante por favor, sacerdote Pedro, con el favor de Dios, y agradeciendo, se encuentre bien, usted y su comunidad, el evangelista Juan, es el mismo, que Juan Cebedeo, agradeciendo de antemano, su respuesta, y pidiéndole a nuestro, Abba Padre, que lo bendiga, y a la Santísima Virgen María, que lo proteja, gracias, Julieta, una fiel seguidora, de su programa, Julieta, muchísimas gracias, Juan, es hijo de Cebedeo, la palabra de Dios, y vamos al evangelio, según San Mateo, capítulo 10, versículo 2, cuando Jesús llama, a sus más íntimos colaboradores, que los conocemos, como los apóstoles, o los enviados del Señor, el Señor, escoge, a cierto número, de hombres, a 12, verdad, en su totalidad, y aquí están los nombres, de ellos, en el evangelio, según San Mateo, capítulo 10, versículo 2, y nos habla, de dos hermanos, Santiago, hijo de Cebedeo, y su hermano, Juan, Juan, es el evangelista, Juan, es, entonces, sí, Juan Cebedeo, porque, se le ponía, el nombre del padre, al hijo, entonces, Andrés, perdón, sí, Santiago, y Juan, son hermanos, y son hijos, de un mismo padre, que es Cebedeo, no sé, qué más, poderte decir, simplemente, que, estos, hombres, de nuevo, por amor a Jesús, por amor a la fe, lo vieron todo, el único, realmente, que, no muere martirio, no muere martirizado, es Juan, que murió, de edad muy avanzada, y por cierto, hace poco, tuvimos la oportunidad, de ir a Patmos, donde, supuestamente, Juan, el evangelista, escribe, el último libro, de la Biblia, que es, el Apocalipsis, y estuvimos en la cueva, donde Juan, supuestamente, pues, escribe, ese maravilloso libro, que al fin y al cabo, se le atribute, se le atributa, al mismo Jesús, quien fue, quien le dictó, a Juan, lo que debía de escribir, espero que esto, te haya ayudado un poco, en estos momentos, un correo electrónico, buena pregunta, adelante, por favor. Padre Pedro, hay un dogma, que declara, que fuera de la iglesia, no hay salvación, seguramente, hay personas, en el mundo, que están llenas, de amor al prójimo, caritativas, y generosas, y que cumplen, los mandamientos, en la práctica, aunque no hayan recibido, las enseñanzas, de nuestra Santa Madre, Iglesia, que pasaría, con esas personas, el día que mueran, podrían ir al cielo, Oscar, Ciudad de México, Oscar, muchísimas gracias, por tu pregunta, muy interesante, pues, fue el Papa, Pío IX, quien, en el primer Concilio Vaticano, declaró, que no hay salvación, fuera de la Iglesia Católica, y esto parece, como que, muy, como, muy exagerado, no es cierto, y pues, ahí tu preocupación, que pasa con aquellas personas, que no están, en la Iglesia Católica, que es lo que quiere decir, el Papa con esto, lo que quiere decir, es muy sencillo, que Jesucristo, estableció, una Iglesia, para que la humanidad, se salvara, esa Iglesia, se le conoce, como la Barca de Pedro, que es, la que lleva, a la humanidad, al puerto seguro, que es el cielo, si Jesús quiere algo, es que conozcamos la verdad, y la verdad, no es, 36 mil verdades diferentes, no son 40 mil verdades diferentes, solamente una verdad, porque Dios es uno solo, entonces, Jesús promete, Espíritu Santo, a la Iglesia, que Él funda, sobre Pedro, y los demás apóstoles, Evangelio, si vamos a Mateo, capítulo 16, versículo 18, cuando dice, sobre esta piedra, refiriéndose, a Simón Barjona, que le ha cambiado el nombre, a Pedro, sobre esta piedra, edificaré, mi Iglesia, mi Iglesia, una sola, Jesús no edifica, ni 20, ni 36 mil, ni 40 mil iglesias, una sola, de nuevo, porque Dios es uno solo, y se va a revelar, Jesucristo, por el Espíritu Santo, para darnos a conocer, lo que necesitamos, para nuestra salvación, y la Iglesia, en su labor, de apostolado, ha hecho precisamente eso, desde el principio, con todas sus fallas, con todas sus limitaciones, con todos sus problemas, la Iglesia de Jesucristo, ha proclamado, al mundo, generación tras generación, lo que el Espíritu Santo, le ha guiado, y lo seguirá haciendo, hasta el fin del mundo, porque el Señor lo prometió, los poderes del infierno, jamás la podrán vencer, habrán tribulaciones, habrán tempestades, habrán ciertos momentos, difíciles en la historia, de la Iglesia, porque tú y yo, estamos en ella, porque la Iglesia, si bien es cierto, es santa, porque es impulsada, por el Espíritu Santo, está compuesta, de pecadores, que somos nosotros, pero el Señor ha prometido, que los poderes del infierno, jamás la podrán vencer, entonces, el Señor, establece su Iglesia, y no solamente, establece su Iglesia, sino que, el Señor, envía, a, los suyos, al mundo, para continuar, la misión, que la ha comenzado, y nos dice, la palabra de Dios, en el Evangelio, según San Mateo, en el capítulo 26, perdón, el capítulo 28, versículo 20, vayan pues, y hagan de todos los pueblos, mis discípulos, le dice, el Señor Jesús, a sus, más cercanos colaboradores, para que, para que el mundo crea, y tenga de Jesús, vida y salvación eterna, que pase entonces, con todos los hermanos, y hermanas, que no están, en la Iglesia Católica, pero que, de verdad, sus vidas, están cimentadas en Cristo, pues, ellos también, se van a salvar, porque, de nuevo, el único mediador, entre nosotros, y el Padre, es Jesucristo, el único puente, entre nosotros, y el Padre, es Jesucristo, y el único instrumento, que Jesús, ha dejado, para nuestra salvación, para que, escuchando las enseñanzas, de Dios, podamos encaminar, nuestros pasos, en el camino, de la victoria, que es Jesús, es la Iglesia, la Iglesia, o las Iglesias, que, han sido establecidas, diferente, a la Iglesia Católica, pues, según, su cercanía, a la doctrina, de la Iglesia Católica, pues, están en la verdad, y en la verdad completa, pero eso no quiere decir, que si una persona, y eso lo dijo el Papa, que si una persona, no tiene mayor conocimiento, y está haciendo, lo mejor posible, de acuerdo, a lo que, él o ella cree, que debe de hacer, para salvarse, esa persona, se va a salvar, pero que quede claro, que la única Iglesia, el único instrumento, que Jesucristo, ha dejado sobre esta tierra, para nuestra salvación, es la Iglesia, que conocemos, como la una, santa, católica, y apostólica, por lo tanto, fuera de la Iglesia, no hay salvación, porque fuera de la verdad, que enseña la Iglesia, no hay salvación, las personas, que, tratan de vivir, de acuerdo, a la verdad, que conocen, dada al mundo, a través de las generaciones, por la Iglesia, fundada por Jesús, esos sí se salvarán, bendito sea Dios, tenemos en estos momentos, un correo electrónico, una pregunta, adelante por favor, Padre Pedro, lo veo, mientras alisto, a mi madre, quien hace un año, tuvo un derrame, dejé mi empleo, pero he sentido, la presencia de Dios, a través de esa misión, que he asumido con amor, si en la Biblia, no matarás, es un mandamiento, como toma Dios, que en algunos lugares, se permita la pena de muerte, es esto, un asesinato, en serie justificado, saludos cordiales, Lourdes, desde Costa Rica, Lourdes, muchísimas, muchísimas gracias, muy importante tu pregunta, la Iglesia, está completa, y totalmente, en contra, de la pena capital, excepto, en casos, de extrema, extrema, extrema necesidad, repito, la Iglesia, está totalmente, en contra, de la pena capital, es decir, la pena de muerte, excepto, en casos, de extrema, extrema, extrema necesidad, cuando el sujeto, es decir, el, el, el criminal, se convierte, en un, peligro, eminente, para la sociedad, por ejemplo, un hombre, que, ha matado, un montón de personas, o que ha matado, una persona, y la pone, en la cárcel, si esa persona, puede, ser, un peligro, eminente, para la sociedad, que está en esa cárcel, se le puede aplicar, la pena capital, porque, porque, el gobierno, tiene la responsabilidad, de cuidar, por el bienestar, de la sociedad, en este caso, incluso, de aquellos, que están, como reos, en una cárcel, la iglesia, está, de acuerdo, por ejemplo, si, alguien, viene a tu casa, con un rifle en mano, con una ametralladora, con un cuchillo, a matar a tus hijos, a matarte a ti, a matar a tu familia, tú tienes el derecho, de defenderte, eso se llama, guerra justa, es decir, tú tienes, la responsabilidad, el derecho, de defender a tu familia, Dios no quiere, que se mate a nadie, pero en extrema, extrema necesidad, es posible, que se utilice, un rifle, un arma de fuego, para matar a alguien, de esa forma, impedir, que ese alguien, destruya, la sociedad, que en este caso, es tu responsabilidad, lo mismo sucede, con los países, y los ejércitos, el país, no tiene, ningún derecho, de ser el agresor, bajo ningún concepto, según las enseñanzas, de la iglesia, pero si tiene derecho, de proteger, a la ciudadanía, el gobierno, tiene el derecho, y la obligación, y la responsabilidad, de proteger, a la ciudadanía, de cualquier agresor, que quiera destruirle, entonces, de nuevo, la iglesia, está en contra, de la pena capital, excepto, en casos, de extrema, extrema, extrema necesidad, ojalá, que esto, te ha ayudado, quiero recordarles, que el viernes, primero de diciembre, ya lo tenemos encima, voy a estar, en Nuevo Líaz, con el favor de Dios, vamos a celebrar, una hora santa, un tiempo de sanación, liberación, restauración, y preparación, para la Santa Navidad, poderosísimo, en la iglesia, Divina Misericordia, en Kenner, para mayor información, por favor, comuníquense, al número telefónico, 504-931-7720, 504-931-7720, y decirles también, que el viernes, 8 de diciembre, que ya se acerca, estaré, en Austin, Texas, en el concierto, y hora santa, con Ángel Guzmán, y el ministerio, de música, Jesús, Pan de Vida, esto se llevará a cabo, en la iglesia, San Antonio María Claré, y para más información, por favor, comuníquense, al número telefónico, 512-228-7639, repito, 512-228-7639, escríbanos, con sus preguntas, a, padrepedro, arroba, EWTN.com, arroba, perdón, padrepedro, arroba, EWTN.com, y les pedimos, encarecidamente, sus oraciones, por este ministerio, y también, cuando sea posible, pues, envíen sus donativos, para que podamos, seguir llevando al mundo, la santa palabra de Dios, que el Señor los bendiga, en abundancia, en este día y por siempre, y los colmes de su santa paz, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que pasen un día muy feliz, y hasta el próximo miércoles, Dios mediante. El Espíritu Santo El Espíritu Santo